En redes sociales ha circulado el video del avistamiento de nutrias en el río Penderisco, una maravillosa oportunidad para conocer acerca de esta bella e interesante especie que aporta el equilibrio de los ecosistemas que habita. Estas nutrias son nutrias neotropicales, una de las dos especies de nutrias que existen en nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de evidenciar la presencia de estos animales en varios tramos del río Penderisco, al igual que en el río Pavón, en la Quebrada de la Onda, en el río Rao, la Quebrada del Salado y en el río La Encarnación. Su presencia es un indicativo del estado del medio ambiente en el territorio. Esa presencia de esos animales en los ríos quiere decir que esos ríos todavía y esas quebradas todavía tienen un muy buen estado ecosistémico, ¿cierto? Eso es un... la presencia en sí es ese signo, o sea, cuando usted encuentra en una fuente hídrica nutrias es porque ese ecosistema, ese río, esa fuente hídrica está en buen estado o en un relativo buen estado de conservación. Un llamado de atención de manera particular a pescadores y a más personas que se acercan a los afluentes donde éstas pueden estar presentes, cuidarlas y preservar su vida. La asistencia de las mismas permite el equilibrio de los ecosistemas. La asistencia de las mismas